muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal en esta ocasión empezamos un nuevo juego que se llama The Forbidden Art es un juego plataformero que mezcla un poquito el 2d con el 3d de cierta de cierto looteo y de cierta búsqueda bueno vamos a empezar vamos a ver qué tal se nos da y vamos a disfrutarlo juntos un ratillo se llama fénix vale el chaval es la hora puede tener poderes vale en fin vamos a ir descubriéndolo poco a poco vale buenas tardes fénix nos acelerando de nuevo y a la mitad del día en eso tienes calor dices intenta usar el traje de cota de malla en este calor infernal y luego hablame de estar quemándote todo lo que necesitas un vaso de whisky lado te sentirás mejor de inmediato pues sobre la tienda está cerrada tratada yo visitaría a elías la vieja dervida que vive arriba abajo probablemente está atendiendo sus flores ahora mismo estoy seguro de que ella tendrá algo que puede ayudarte a lidiar con el calor ten cuidado en el bosque no es sólo para no es sólo de los osos y debes preocuparte aunque dudo que las bestias sea un problema para un par de dragas como las tuyas vale tiene doble salto rotamos pegamos vale bien 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 vamos al bokeh bienvenido al supramundo tu objetivo actual es resaltado por el haz de luz dirígete a la mosca de cora y habla con elías seguridad de explorar todo el mundo exterior ya que hay muchos secretos y cosas importantes por descubrir hay un poco de oro por eso parece es un plataformero como os he dicho antes raro vale esta es una torre de espíritu pero como puedes ver se está desmoronando por el pasado de los años existen muchas torres a la hora de cora y puedes recolectar suficiente hora para mí puedes reconstruirla todas cuando la torre de los espíritus esté totalmente reconstruida se le acaba de transportar toda una dimensión en el mundo de los espíritus en la cual debes enfrentarte a desafíos si ganas el desafío esta torre va a dar mayor salud o poder no tiene suficiente oro para que arme nuevamente la torre actualmente tienes uno de oro pero necesita 10 vuelve y habla conmigo cuando tengas lo suficiente vale y hay otro oro y aquí hay otro vale allá arriba falta uno en algún lugar vamos a vamos a buscar aquí detrás y ya nos vamos a la zona vale ahí está vale pues esta zona completa vale vámonos a la zona hay que ir a donde nos ha marcado vale a la zona resaltada vale tenemos allí el mapa y a la derecha arriba y tenemos a la izquierda arriba la salud hay varias posibilidades tenemos doble salto podemos escalar en las paredes vale no está mal hay que tener cuidado porque moriríamos vale vamos al lío vale aquí diferente recorridos aquí hay un oro vale ahora lo encontrarás en esta zona uno de 10 vamos por aquí debajo parece que hay algo si hay como una druida o un enemigo pero vamos a ver primero lo de arriba vamos a ver primero 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 ¡Ey! ¡Otro oro! ¡Amazing! Vale, por aquí tenemos todo ya. Vamos a ver si esta es la señora que nos decía antes. Hola, querido. Mi nombre es Elia. ¿No es hermoso? ¿No es hermoso mi jardín? He estado trabajando en él toda la semana. Salió el sol y mis flores están floreciendo. Me podría pedir por un día más perfecto. ¿El guardia Valdrick te ha enviado, dices? Hace unos años cuando los elfos oscuro atacaron nuestra villa, el guardia Valdrick me guía a mí y a una docena más. He estado por fuera del pueblo. Viaja más. Me olvidaré. Eres un buen hombre, siempre cuidando a los otros. Pues bien, ¿qué te ha traído a mí entonces? ¿Cómo puedo ayudarte? Será posible, tus ojos destellan como chispas de fuego. Ha pasado mucho tiempo desde que conocí a alguien que pudiera canalizar la flama. Menos personas nacen en este día con la magia corriendo por sus venas. La flama es la esencia mágica dentro de las personas que le permite manipular el fuego y controlar el elemento. Sospecho que posees ese poder. Pero, para poder utilizarlo, te ayudaré a recolectar algo. Yo puedo crear una próxima que te ayudará a canalizar la flama. Pero me hace falta un ingrediente. Si puedes recolectar una pluma de grifo, yo puedo crear un aceite de suma alza motor, el cual puede ser utilizado como agente extractor. Había algunos guardias al red intentando lidiar con un grifo. Yo lo haré con ellos para ver si puedes ayudarte. Regresa a mí una vez que tengas la pluma. Goodbye. Vamos a ver. A ver, ahí está el grifo. Y la tubería. Reviento al oso, pero no me da nada, tío. Porque tantos enemigos... Y al final no me dan nada. Saludos, aventurero. Hay un peligroso grifo se echando al camino. Más adelante ya no ha quedado su territorio, pero nos la hemos arreglado para bloquear la embolada del camino hasta que encontráramos una manera de echarle fuera. Así que necesitas una pluma como tal. Entonces quizás estés dispuesto a ayudarnos con nuestro problema con el grifo. Parece que eres el hombre correcto para este trabajo. Por muy fuerte que nuestro acero es el rival para la velocidad de la bestia. Necesitamos a alguien pequeño silencioso que pueda atacarla sin ser visto. ¿Crees que puedes hacer eso? Los grifos. No dan mucha batalla cuando son atacados por su guardia baja. Espera atacación fuera de la línea de visión y escabullete para atacarse. Vale, como si hubiera que atacarle de espalda, ¿no? Pero no puedo. Tiene que venir él. ¿Qué ha pasado? Qué bueno ver que estás despierto. En la línea de grifo te noqueó en secreto. En seco. Joder, anda que estoy fino yo leyendo hoy, ¿sabes? Por suerte los guardias te sacaron antes de que fuera demasiado tarde. Yo tomé la pluma de grifo que le arrancaste a la bestia durante tu ataque. Eso debe haber sido lo que la hizo volverse loca. Si alguien comenzara a arrancarse el cabello, de seguro me molestaría bastante también. Pero en fin, ¿en qué estábamos? Oh sí, la pócima, aquí tiene. He tomado un poco antes de que resulte efecto, así que toma un trago y relájate. Tengo una historia que contarte por si te interesa. Vamos a ver qué nos cuenta o qué... La magia de deslacimiento es conocida como las siete artes prohibidas. Pyromagia. Hidromagia. Geomancy. Geomagia. Aeromagia. Enchantment. Chiromagia. Y necromagia. La era de la magia había comenzado y aquellos que buscaban el conocimiento de las artes prohibidas se fortalecieron. Los líderes llegaron al poder y rápidamente reunieron un ejército de seguidores. La magia se convirtió en el interior del niño y la oficina vivieron y murieron por su código de magia. Un hermano necromago con el nombre de Voltaire pasó su día practicando la arte de la magia negra. Voltaire imaginó un mundo donde la muerte era solo el comienzo, la vida era simplemente un paso hacia la inmortalidad. El desequilibrio de existencia era preocupante para las otras fracciones. Para proteger el equilibrio de la vida se formó una alianza conocida como el Consejo de Magia. El Consejo de Magia hizo el juramento de preservar el equilibrio en el mundo mediante las artes prohibidas y al comienzo de fuerza empujaron a Voltaire de estas tierras. Vale. Hasta el dedo y nadie sabe lo que sucedió con Voltaire, pero la amenaza se ha olvidado hace mucho tiempo. La banda sonora es... Brutal. La banda sonora es... Brutal, tío. Vale, me has contado la historia. Voltaire fue desterrado en estas tierras hace mucho tiempo por el Consejo de Magia y no dice ahora que fue de héroe de sus seguidores. Muchos sospechan que trama algo, pero eso es una charla para otro día. Por ahora deberías comenzar a sentir un fuerte arrebato de energía por tu cuerpo. La poción que te di te permitirá canalizar la flama. Primero deberías aprender cómo disparar una bola de fuego. Canalizar la flama es simplemente aprender cómo invocar la flama desde adentro. Cuando usted alcanzando el punto de combustión puedes disparar fuego en forma de bola comenzada, lo cual puede resultar en un daño devastador al colisionar. Vamos a intentarlo, vale. Dispara un borde de fuego, vale. Muy trabajo, la flama se acerena de tu cuerpo. Cada vez que utilizas una habilidad, si la flama se termina, no puedes canalizar más fuego hasta que la flama haya ido restaurada. Puedes trasladar fuego de fuentes cercanas en el ambiente para restaurar la flama. No intentas traer fuego de la fogata detrás de ti. Vale. Gigi. Me parece que ya tienes eso dominado, me parece que estás listo. Al final de busque se encuentra la entrada del paso del colmillo negro. El paso se encuentra en la mina abandonado en un laberinto de túneles subterráneos. Una vez fueron usados por los enanos para escapar de riqueza. El geomago reclamó a estos túneles como sus antiguarios cuando los enanos se vieron forzados a abandonar la mina durante el cataclismo. Es una bestia tan fuerte como esperarías, pero seguro puede ayudarte. A ver, te vas a través del bosque para llegar al paso del colmillo negro y buscar al geomago en los túneles bajando las minas abandonadas. ¡Ven vais! Bueno, volvemos al lío. De arriba, arriba había algo. El oso, ¿no? Pero no me vería ni mal, ¿verdad? Que no me da nada. Es absurdo matar a día. Al oso, tío. Claro, y aquí no están los guardias ni nada. Y aquí en el grifo. El grifo se pira. Analizamos el fuego, ponemos al 100%. Gracias por tu ayuda con el grifo. Toma esta pluma como muestra de nuestra gratitud. Creo que la encontrarás útil. Vale, pluma misteriosa. A lo mejor hay que conseguir X plumas para poder conseguir algo. No lo sé. Vale, aquí ni nada. Pensaba que habría un lingote, pero no. Me ha pegado una estocada que me ha quitado un tercio de la vida, ¿sabes, loco? Vaya tela, compadre. Vamos a ver. ¿Me da vida? Vale. Aquí no dan vida, aquí no dan nada, tío. Eso uno está cañón. ¿Me da vida, compadre, o algo? Dame vida, ¿no? Flipo, aquí no dan vida, tío. Yo flipo. Vale. Esto es de 10. Voy a mirar por aquí. ¡Muela! No me dan vida, no lo entiendo. Me van a matar en cualquier momento. ¿Podemos guardar? Sí. Claro. Es que no me están dando... Es que no me están dando... No sé cómo puedo evitarlos. Vale. No quiero avanzar más, ¿eh? Quiero cogerlo todo. Quiero intentar cogerlo de arriba. ¡Tú me mola! Que no me dan vida, tío. Vaya mierda, loco. Vaya... Vaya pestiño, tío. Que no me den vida. Es que no lo entiendo. No entiendo por qué no me dan vida, tío. Cuando mato a alguien. Que no lo entiendo. Es algo que no... No lo voy a entender. Sé que cuando le doy dos toques... Me ataca por la espalda, pero... Pero ¿por qué es tan obvio? No lo entiendo. No lo entiendo, tío. Directamente... Bueno, voy a probar una cosa. ¿Y si directamente le tiro la bola de fuego, tío? La próxima vez. La próxima vez voy a intentar tirar la bola de fuego. Así. Quizás no me haga daño. Vamos a probar. Es cuestión de probar, ¿eh? No tengo absolutamente idea. Vamos a ver a él aquí arriba. Vale, ahora mismo de vida vamos... Flama. Y arriba... Y arriba hay una leche. De hecho, creo que ya he estado por aquí. Pero siento... Siento que en algún lugar... Me falta... Un oro, efectivamente. Un oro, efectivamente. Cuatro de diez. Vale. Vale, por aquí... Vamos a coger el fuego y nos piramos. Vale. También me hace daño. También me ataca... A pesar de tirarle una bola de fuego, también me ataca por detrás. No entiendo. Sabía, tío. Soy un tarugo que flipas. Pues menos mal que no me ha dado... Tengo todos los oro, ¿no? En principio. Pero que sí, la verdad. Que se me haya guardado. Se me han dado huevos, tío. Qué manera de atacar más rara tienen esta gente, tío. No. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Uf. Tío, es una manera más rara de atacar, tío. O tu casa, loco. Joder. Flipa, ¿eh? ¡Hijos de puta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Puede! ¡Anda cojones, loco! Me atacan ahí, destruye, ¿sabes? Vamos a ver. ¿Aquí puede que hubiera algo? No lo sé. No lo sé. Parece que no. Voy a por el otro lado. Pero, pero... Así sí. Sí, me la ha guardado. Me la ha guardado el anterior, ¿vale? Es increíble, tío. Es que no lo entiendo, loco. Qué manera de atacar tienes, tío. ¿What? ¿Hola? ¿Por qué no podí más adelante? ¿What? No entiendo, tío. No entiendo, tío. No entiendo, tío. No entiendo, tío. No lo entiendo, ¿eh? No entiendo dónde hay que ir, supuestamente. Vale, estamos por aquí, pero... ¡Uf! Vamos a ver... Es que parece que aquí arriba hay algo, pero no lo vemos. Tenemos que salir del nivel y ya está. Vamos a probarlo, vamos a guardar. Vamos a regresar al mapa mundi. Mira, nos falta uno de oro solo para conseguir... Vamos a ver si aquí en la ordenad dieran algo. Básicamente porque parece que podemos cambiar las cosas... Pero no tenemos nada para cambiar, ¿vale? Parece que no, así que nada, vamos a seguir en el mapa en el nivel anterior. Vamos a ver... Pero luego está todo. No entiendo qué pasa. No entiendo por qué no encontramos la salida. ¿O algo estamos haciendo mal? Puede ser que estemos haciendo algo mal, la verdad. No lo entiendo. Vale, allí hay algo. Espera ahí cómo se sube. Vale. Amazing. Amazing. Ahí arriba parece que hay algo. Tenemos como vida infinita Así que no nos importa morir Dos mil veces Ahí arriba he visto algo, pero No me deja, tío Es como si estuviera en otro nivel ¿Y si yo hiciera ahora Un salto de F doble? Vale Venga, joder Vale, esa zona ya Te desbloquearía Que ahora después y eso Iremos en el siguiente vídeo What? Vale, por aquí nada Ahí abajo estaba la chica esa La druida Bajamos Abrete paso a través del bosque Para llegar al Al paso del combillo negro Y busca al geomago en los túneles Pero por aquí en este nivel Dice, ¿no? Es que no lo explica bien Es que no lo explica muy bien La verdad No sé si se refiere A este propio nivel o no Vámonos Vámonos Voy a intentar ir de nuevo hacia adelante Por aquí Vale, estoy al máximo El grifo se ha ido El grifo se ha ido Operarían mantener a ese vigilante Más adelante He regresado Abajo del focuro Están acompañados en el bosque Buena suerte Vale Vale Voy a intentar ir por arriba No sé si tuvimos antes por aquí Creo que no Sí, creo que sí Sí, sí Me han estado aquí antes Sí, que ahí había un trozo de oro ¡Oh, muela! Me mata, me mata, me mata Vámonos de aquí Nada Aquí morir es como a la orden del día, ¿sabes? No importa Lo importante es descubrir el camino Es que no No sé exactamente Eso de esquivar, tío Tiene que haber otra manera de esquivar Aquí ya he estado Y no me gusta, tío No me mola nada Porque no hemos sacado nada en claro antes Vale, ahí abajo parece que hay algo Pero no veo nada, tío No sé si lo voy a ir para atrás No tengo ni idea Corre, 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 corre Vamos a ver si hay algo Allí en el lateral Aquí a la izquierda no hay nada, tío Es imposible No se puede, tío No se puede, tío No se puede subir ahí Trata, aunque no hay nada no se puede subir aquí Tío ¡No! ¿O algo falla? ¿O algo de esta manera en el juego? What the hell? ¿Qué cojones hacemos aquí, tío? No, no puedo hacer un salto especial ni nada, tío, no lo entiendo. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar por aquí e investigaré a ver cómo podemos solucionar esa mierda. No, es que no hemos cogido, creo que por aquí encima no había ni oro siquiera, no lo sé. No, vamos a hacer el último rebase abajo y si no, lo dejamos por aquí y listo. Vamos a ver por qué ese graso hay un poco raro. Ah, sí, sí, un camino debajo. ¿Puede que haya un camino debajo? What? ¿Y yo no lo he mirado? Shit. Necesito vida, eh. Ahí. Porque me van a dar un toque y me van a reventar. Vale, por aquí. Si era, que lo vimos antes y dijimos, no, no queremos ir más adelante, pues por aquí era. Vale, vale, perfecto. Me lo son un tacaño, tío, no me da ni un puto corazón. Estoy rellenando, estoy rellenando los keys. Mejoras. Y sin darme cuenta he localizado algo de oro. ¡Sí! Mira, esto no me había dado ni cuenta, la verdad. Qué cabrones como lo habían escondido. Lo tenían ahí súper escondido. Vale, ahora viene mi duda existencial. ¿Puede que haya algo debajo? Vale. Vale. Perfecto, otro oro. Nos quedan dos. Ven más, Pati. Pero que yo te diga, el puto oso no me da oro nunca, no me da vida nunca tío, son buenas. Pues en breve, estoy muerto así que como siempre, me lo damos de maneras mal igual. Vale, tiramos la caja, intuyo que servira para algo, no sé para qué. Chupo también para subir ahí, vale. Bueno, ahí lo llevas, vida, gracias. Saludos amigos, mi nombre es Skodiac Wintergreen. Debes estar perdido a buscar problemas para verte adentrado en esta parte del bosque. Puede ser un elfo oscuro, pero no soy ninguna oveja. No he jurado la alianza al clan de donde vengo. Vivo en una vida de soledad y me hace bien. Si es el geomago a quien estás buscando, probablemente te vendría bien utilizar un rastreador habilidoso para ayudarte a guiarte a través de las minas. Pero no me han llegado en lugar de trampa y resulta que desarmar las trampas es justamente mi especialidad. Si me puedo quedar con el oro que encuentre, entonces yo me encargaré de las trampas. Bien. Y tú puedes abrirte paso con seguridad trasero magos. Siempre que los gnomos y las arañas no te meten en tu camino hacia delante. ¿Qué dices? Excelente, yo me adelantaré y estaré dentro de la trampa. Nos vemos adentro. Vale. Voy a dar una pequeña vuelta atrás. Espero no encontrarme con nadie que me pueda matar. Porque tiene que haber por ahí algún oro más. Y se nos ha dejado... Se nos ha quedado un poco ahí. En la shit. ¡Hijoputa! Vamos a mirar en las tres zonas estas... A ver si nos deja la nota de abajo. Vamos a mirar... Vamos a mirar en las tres zonas estas de abajo. Antes que os dije que parecía que podía haber algo. Pues ahí vamos a mirar. Vale. No da vida, ¿no? Que no quiero dar unida, tío, le nota Vale, cogemos el ki Vale, no da vida Vámonos para arriba Vale, aquí no había nada Vale Aquí es donde tenemos que mirar Si realmente puede que haya algo Vale, y puede que la última También Era obvio, ¿eh? Era blanco y en botella No, aquí no Pero en lo siguiente Sí Vale, vamos para arriba Que si tiene que haber aquí Hay que haber aquí un trozo de oro Como sea, ¿eh? Vale Ahora si nos podemos ir tranquilos Tenemos ya 100% Este mundo Vámonos a la puerta Y lo dejaremos por ahí Vale Vale Aquí no debe de haber más enemigo Porque ya lo hemos matado antes Supuestamente Está cambiando Vale 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 Otra vez este Vale La misma presentación de antes Perfecto Bueno, nada Muchísimas gracias a todos Chavales Espero que os guste el juego A mí la verdad Que tiene su rollo Aunque estemos muriendo demasiado Pero Es un poco raro Un poquillo rarillo Aunque a mí me está encantando Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Aquí tenemos el 100% Lo voy a dejar por aquí En modo de guía Coleccionables O como lo queráis llamar Aparte de un propio gameplay Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau